Bueno, estamos en la salida trasera de la DGT y os voy a enseñar el recorrido que hizo el último alumno que se examinó en este mes de julio. Empezó por aquí desde la salida trasera. Aquí acordaros de señalizar, aunque sea obligatorio ir a la izquierda. Y en estas calles, en el polígono, aunque la velocidad aquí sería de 30, como es muy ancho y muy recto, os recomiendo poner tercera. Controlando la velocidad, podéis ir a 35 más o menos, que no os van a decir nada, os dan un margen de 10 km hora. Aquí en este stop que tenemos ahora, la dijo de cambiar de dirección a la derecha. Acordaros, orientar bien el morro al lado derecho y en este caso, como no hay peatones, nos quedamos aquí antes de la línea, encima del paso de peatones. No os quedéis detrás. Si no se ve, aquí se ve un poquito mal, pues acordaros que tenemos que hacer otro stop hasta que veamos. Nos detenemos del todo y luego ya avanzamos. Y aquí pues lo mismo, esto es muy ancho, os ponemos la tercera. Y en este stop, pues la dijo de ir, cambiar de dirección a la izquierda. Aquí lo mismo, como el paso de peatones está al borde de la intersección y no hay peatones para cruzar, nos quedamos encima, un poquito antes de la línea. Y como no se ve, porque tenemos aquí un montón de coches a la izquierda mal estacionados, hacemos otro stop donde veamos. Y aquí ya como entramos en una vía de dos carriles, pues ya aceleramos un poquito más, ponemos la tercera y que vayamos pues al menos a 40. Y aquí ya vamos a salir a la carretera esta de Villaviciosa. Este ceda lo hacemos en segunda y acordaros señalizar el intermitente derecho. Y aquí pues os tenéis que incorporar, porque tenemos ahí la gasolinera. Y aquí lo dijo ya, Móstoles fue en la brada. Bueno, acordaros que la salida está antes de la glorieta. Y ya bajáis velocidad, señalizamos y controlar el espejo derecho, porque ahora no hay coches, pero cuando hay muchos coches, hay algunos que se os meten por el arcén de la derecha. Y aquí ya nos incorporamos, acelerando. Y aquí pues en el examen va a haber dos opciones. O que os digan al Corcón Oeste, que es la zona más facilita, que es la siguiente salida. O que os digan, pues dirección Móstoles, que es la que le dijo a la luna. También podrían ir dirección fue en la brada, pero eso va. Pues muy poco la verdad. Y aquí como la velocidad es de 90, pues tenéis que poner todas las marchas. Si tiene solo 5 marchas, pues la quinta. Y si tiene 6, ponemos la sexta también. Aquí tenéis que controlar estos coches que tenemos a la derecha, que se van a incorporar. Entonces, no aceleramos, le dejemos que se incorpore. Mirad siempre al espejo derecho. Y ya aquí cogemos la salida que le dijo Móstoles al Corcón. Y ya soltamos hacia el lado, señalizamos y cuidado con las velocidades. Tenemos un 70 y luego, pues muy salido, un 40. Y ahora, como vamos dirección Móstoles y entramos por el carril de la izquierda, pues está libre siempre. Miramos y cogemos la derecha. Si no se pudiera, pues entráis a la Glorieta por el carril de la izquierda. Móstoles es esta primera salida. Y aquí en el semáforo, ese que tenemos adelante, ese verde, que es la Glorieta, esta partida del Móstoles, le dijo a la derecha. Vale, y acordaros que es todo a la derecha. Tenemos que entrar a la derecha y coger la primera salida. La Luna se equivocó, lo voy a hacer como lo hizo ella. En vez de coger aquí la salida de la derecha, siguió por la Glorieta. Y veis la flecha hasta que tenemos aquí, que nos obliga a girar a la derecha. Entonces, ella siguió por aquí y eso ya es una falta deficiente, ¿vale? Porque no hacemos caso a la flecha que nos obligaba a girar a la derecha. Aquí ya el examinador, como se saltó la indicación, pues la dijo de girar aquí a la derecha. Vale, cuidado con el semáforo, que tenemos nada más entrar aquí. Y aquí igual tenemos dos carriles, señal de 40, pues ponemos la tercera. Y ahora ya la dijo en este semáforo de cambiar de dirección a la derecha. Aquí igual tener cuidado al girar, porque se ve un poquito más el semáforo, está intermitente, pero podría estar rojo. Y en este stop la dijo de girar a la izquierda. Entonces lo tenemos aquí un poco antes de la línea, y como no se va a ver bien, pues hacemos otro stop donde haya visibilidad. Aquí la dijo de girar a la derecha. Y en este stop, pues sí que se ve muy bien, así que solo tenemos que hacer uno. Aquí la dijo a la derecha, y cuidado con esta calle a la que vamos a entrar, que es una de las peores que hay por esta zona. Vale, porque es de doble sentido, y tiene unos carriles, pues muy estrechos. Vale, sobre todo en el cruce aquí con los vehículos, pues bajamos velocidad. Lo que tienes que controlar sobre todo es la distancia lateral. Tenéis que ir, pues lo más pegados posibles a la línea que tenemos aquí a la izquierda. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este como está aquí mal estacionado en doble fila Pues le rebasamos el mitad de izquierda y luego el derecho para volver Y aquí en la glorieta pues tenemos que coger Le dijo la salida que tenemos a la izquierda Sería la tercera salida En esta glorieta pues hay que coger la Le dijo la segunda salida Y aquí le dijo a la derecha Y esta zona que vamos a entrar Ahora pues está prohibido Entrar dando clases Y en esta calle Aquí justo al principio Le hizo estacionar Vale, no lo voy a hacer para no perder el tiempo Toda esta zona que es el barrio de los rosales Pues está prohibido entrar Circulando En clases prácticas Vale, pero en el examen si pueden entrar Aquí le dijo a la derecha Y estos cedas Si no tenemos visibilidad Los hacemos en primera de espacio Para poder mirar bien pero sin detenerse Y ya en este semáforo Le dijo de ir a la izquierda Acordaros de coger bien En el carril derecho Aquí al girar Y ya pues es ir todo de frente Hacia el centro de Salmeres Y acordaros aquí al salir Con el intermitente derecho Miramos al espejo izquierdo Y cogemos el carril Directamente al izquierdo Por el derecho se nos va a Madrid Y ya sería entrar al centro de exámenes Que es esta salida que tenemos aquí Antes de la Glorieta Vale, mucho cuidado Que es muy cerrada Y aquí nada más entrar Sujetando con el freno Ponemos la segunda Levantamos el embrague Y controlando la velocidad Sujetando un poquito con el freno Para que no se emvale Aquí señalizáis también Vale, que le puso una falta leve Por no poner el intermitente Aquí Y ya sería entrar ahí al centro de exámenes En esta recta ponéis Tercera Y luego allí antes de la curva Segunda Vale, este fue El recorrido que hizo Lo hizo bastante bien Salvo el fallo ese De la marca Vial Que no la vio Y este intermitente Que le puso aquí Pues tuvo una deficiente Y una leve Y pudo Aprobar el examen Ya terminamos Vosotros entraréis Al centro de exámenes Y yo termino aquí Haciendo una parada Lleva 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 Lleva